Hola y buenas a todos, y hoy te muestro como restablecer de fábrica el Xiaomi Redmi Note 9S. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir ajustes, y más abajo encontrar ajustes adicionales, pulsamos. Y más abajo tenemos restablecimiento de fábrica. Y más abajo eliminar todos los datos, pulsamos. Y restablecimiento de fábrica. Aquí esperamos 10 segundos. Aquí bueno, te da un mensaje que si vas a restablecer vas a perder fotos, canciones, notas, etc. Así que también os recomiendo guardar todas las contraseñas, todas fotos que tenéis en un teléfono u otro, o simplemente podéis escribir en un papel. Y bueno, después de eso pulsamos en OK, y nuestro teléfono tiene que reiniciarse. Y bueno, esperamos. Y como puedes ver, ya tenemos restablecido nuestro teléfono. Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides. ¡Suscríbete al canal! Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.